¡Hola, hola, hola, chicos! Bienvenidos a otro fantástico día, ahora sí, en Roblox, chicos, bueno. Y bueno, antes de nada, vamos a ver dónde están todos los ingredientes para llevar al caldero mágico y hacer vuestras pócimas secretas, chicos. Vale, bueno, aquí está el caldero mágico, vale, eh... Bueno, tenéis que estar dentro de este círculo cuando empiece el minijuego, que en este caso son 7 minutos y 19 segundos, chicos. Y aquí tenemos el primer ingrediente, que es el más cercano, que es una seta, aquí la tenemos, habría que cogerla y luego depositarla en el caldero. Vamos a ver dónde está el segundo ingrediente, chicos, que está aquí muy cerquita, al lado de esta estatua, chicos, aquí al lado de esta estatua gigantesca, tenemos el siguiente, que es el hierbajo este, este hierbajo de aquí es el siguiente ingrediente. Ya tenemos dos, chicos, vamos a ver dónde está el tercero, aquí en la celda número 002 tenéis otro ingrediente, tenéis otra seta de estas mágicas, chicos, aquí la veis. Vamos a por el ingrediente... bueno, este ya sería el ingrediente número 3. Vamos a por el ingrediente número 4, que está en la celda, creo que es 006. Aquí la tenéis, chicos, que es esta seta. Bueno, vamos a por otro ingrediente, en total creo que son 6. El otro ingrediente está aquí, bajo el agua, chicos. Nos ponemos a nadar un poquito y ahí abajo está la seta. No sé si la veis, vamos a ver, a ver si podemos nadar un poco mejor, chicos. Aquí abajo tenéis esta seta, que es otro de los ingredientes. Vale, el siguiente ingrediente, que es el número 6, creo ya, que es el 6, ¿verdad, chicos? Está al final en la puerta de la cripta, chicos. Vamos a nadarla por aquí, vamos a nadar por aquí. Ta, 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 ta. Y aquí tenemos el ingrediente número 6, chicos, en la puerta de la cripta. Aquí tenemos el hierbajo. Bueno, deciros que es muy fácil hacer las jocimas, simplemente tenéis que coger cada uno de los ingredientes y echarlos por separado al caldero mágico, chicos. Nosotros vamos a hacerlo ahora para que lo veáis. De esta manera podéis conseguir siempre caramelos, chicos. Caramelos infinitos, ¿vale? Mientras que más ingredientes echéis en el caldero, pues más minijuegos y más caramelos. También hay otro minijuego que lo veremos luego, que es el de las motos, ¿vale? Que está bastante, bastante chuli también. Así que vamos en un momentito, vamos a ver qué otra manera también tenemos de obtener. Caramelos, chicos, que bueno, es ir a la tienda y con Robux, con Robux. Pero bueno, deciros que es bastante, bastante asequible, chicos. Vamos a ver, vamos a ver, miramos aquí y fijaros, tenemos, tenemos 360 caramelos desde 30 Robux. Y 1080 caramelos desde 85 Robux. Es aconsejable, bueno, si ya están los últimos días de la actualización. Mira, yo me voy a comprar ahora estos 30. Estos 30 Robux me voy a gastar. Deciros que bueno, que si es los últimos días de la actualización y queréis tener más caramelos, pues bueno, es una buena manera. No están nada caros. Otro día veremos cuánto valen todos los accesorios que tenemos por aquí, que son un montón, ¿eh? También nos centraremos en ver el tema de las mascotas. Esto lo grabaré en otro vídeo. Aquí tenemos, bueno, la caja de gatos. Aquí tenemos el perro este diabólico. Bueno, el Ghost Dragon, que lo compraremos también para tenerlo. Queremos tener todas las mascotas. ¿Y qué pasa si me tiro aquí? ¡Wuuu! Nada, pasa que salto. ¡Wuuu! Madre mía, chicos. Bueno, aquí nos dice que faltan 5 minutos para el minijuego de las pócimas, chicos. Así que vamos a esperarnos un poquito. Deciros que hay muchos secretos escondidos. Hay por aquí un secreto en una celda. A ver, no me acuerdo ahora qué celda es. Que te lleva a una especie de rompecabezas de Navidad, chicos. A ver dónde está. A ver si lo podemos meter en una de las celdas, chicos. Y lo vemos. Porque es un rompecabezas de Navidad, ¿vale? No sé qué te darán. No sé qué... Bueno, por aquí se sale. Pone Exit. ¿Qué hay por aquí? ¿Y a dónde salgo, tío? ¿A dónde salgo por aquí? Ah, vale, vale. He salido... Vale, perfecto. He salido a lo que es la casa esta que se veía al lado de la cripta, chicos. Bueno, chicos, estamos súper contentos de que ya se haya arreglado todo el tema esta de la caída de Roblox. Nos afectó durante tres días. Estuvimos sin poder jugar y es un tema complicado. Bueno, deciros que la cuenta se recuperó bien. Yo tengo todo, todo, todo mis Robux. Tengo todas mis cosas, mis mascotas. En fin, no he sufrido ningún daño en mi cuenta. Puedo jugar perfectamente a Roblox. Y eso, pues, me da mucha alegría. ¿Qué queréis que os diga? Y lo que decíamos, por aquí había una celda que... ¿Veis aquí esto? ¿Veis aquí? Creo que es la celda número 001. He entrado y no lo he visto ni siquiera. Vamos a ver. Es la celda 001. Sí, es la celda 001. Y aquí, fijaros lo que tenemos. Hay como un pequeño spoiler de Navidad. Hay un rompecabezas aquí. Fijaros, pone perro más una llama igual a no perro o algo así. Perro más trineo más llama igual a sí perro. Bueno, habrá que descifrar este jeroglífico de Navidad, chicos. Recordad que está la celda número 001 por si lo queréis ver. Bueno, y ahora el tema está como salgo yo de aquí. A ver, vale, por aquí, por aquí. Perfecto, sí. Aquí hay una escalerita. Y salimos. Muy bien, chicos. Pues nada, vamos a coger... A ver cuánto nos queda para la carrera. Nos quedan dos minutitos, chicos, para la carrera. Así que vamos a donde está el caldero. ¿Dónde está el caldero? ¿Caldero? Aquí está, en el caldero mágico. Nos vamos a situar aquí en el círculo mágico. Y ahora solo queda esperar, chicos. Recordad que siempre tenéis que estar dentro del círculo para poder empezar todos los minijuegos. Tanto en el círculo de este minijuego, que es el de las pócimas, igual que en el círculo de las motos, que está afuera. Luego lo veremos, chicos. Bueno, chicos, vamos a arrancar ya con el minijuego. ¿Dónde estaba la seta? Que hemos dicho que estaba aquí al lado, chicos. A ver si la vamos a perder ahora. Aquí, aquí. Bueno, es coger la seta esta e ir corriendo al caldero y aquí dejarla. Ya tenemos la primera. Vamos a por la segunda, chicos. Vamos a por la segunda seta que hemos dicho que está aquí al lado de esta estatua. Vamos a recogerla ya. Vamos a ver. No queremos perder nada de tiempo. Ya tenemos el segundo ingrediente. Ya tenemos el segundo ingrediente que vamos a depositar en el caldero mágico. ¿Dónde estás, caldero mágico? Madre mía, las vueltas que estoy dando. Bueno, hay que tener paciencia. Da tiempo de sobra a echar los tres ingredientes. ¿Vale? Da tiempo de sobra. Echamos el siguiente ingrediente. Ya tenemos dos. Ya tenemos dos. Y vamos a por la otra seta que estaba aquí en la celda. El 0, 0, 2. Había uno. Y en el 0, 0, 6 había otro. Vamos a por el del 0, 0, 2. A ver qué pasa, chicos. Aquí la tenemos. La trincamos. Y vamos corriendo al caldero. ¿Veis? Todavía quedan 50 segundos. Da tiempo de sobra, chicos. Da tiempo de sobra. Aquí está toda la gente como loca cogiendo los ingredientes. Para el caldero mágico, chicos. Y bueno, ya sabéis, haciendo esta operación. Bueno, ya tenemos los tres ingredientes. Y ahora justo me acaban de dar una pócima. Y unos cuantos caramelos. No me he fijado bien cuánto te da cada vez que completas una pócima, chicos. Vamos a tomarnos esta pócima de color rojo. No sabemos lo que es. Vamos a tomárnosla. ¡Guau! Vemos borroso, chicos. Vemos borroso con esta pócima. Madre mía, madre mía. A ver si pasan pronto los efectos. No me gusta ver así borroso. Vale, y ya está. Ya han pasado los efectos. Bueno, pues fijaros lo sencillo que es ganar caramelos de estos de Halloween. ¿Vale, chicos? Luego tenemos también la carrera de motos que está en el exterior. Que eso ya la veremos en otro día, chicos. Voy a deciros la ubicación exacta. ¿Dónde está la carrera? Para hacer la carrera de motos. A ver si puedo nadar. No me gusta nada esto como lo han hecho de nadar. ¿Vale, chicos? Vamos a ver dónde está la carrera de motos aquí en el exterior. Y también podéis conseguir un montón de caramelos. ¿Vale, chicos? Podéis conseguir un montón de caramelos. Hay que seguir a una especie de hombre sin cabeza. Fijaros, aquí está el círculo para meterse en la carrera de motos, chicos. No sé cuánto tiempo. En 7 minutos comenzaba. Bueno, metéis en este circulito y luego arranca la carrera de motos. Bueno, ya sabéis que podéis conseguir caramelos infinitos, chicos. De esta manera que os digo. Y bueno, si que sois un poquito más vagos y disponéis de Robux. Pues con Robux también podéis conseguir un montón de caramelos de Halloween, chicos. Así que nos vemos en el próximo vídeo que será muy, muy, muy pronto.